El Centro de Educación Virtual les da la más cordial bienvenida a este vídeo sobre el uso de la plataforma Moodle. En esta ocasión, revisaremos cómo enviar correos desde nuestra aula virtual. En primer lugar, es necesario tener activa la herramienta Quick Mail en nuestra plataforma. Si aún no la tenemos activa, es necesario dirigirnos al botón de Activar Edición. Luego, al extremo izquierdo, entre las opciones de nuestra plataforma, ubicaremos la opción Agregar un bloque. Al hacerlo, aparecerá un listado de herramientas, entre las cuales tenemos que ubicar Quick Mail. Una vez seleccionada, esta ya no aparecerá y ya podemos utilizarla para enviar nuestros correos. Una vez nuestra herramienta está activa, debemos dirigirnos al extremo derecho y presionar el botón plegable ubicado en la parte central de nuestra aula. Al hacerlo, podremos observar la alternativa Quick Mail. Para poder enviar un correo a nuestros usuarios, debemos seleccionar la primera alternativa de esta herramienta. Al hacerlo, aparecerán los campos necesarios a completar para poder hacer el envío de nuestro correo. En primer lugar, tenemos que seleccionar a quienes dirigiremos nuestro mensaje. Este puede ser por rol o por grupos una vez estos ya hayan sido creados. De igual forma, podemos hacerlo por usuarios específicos inscritos en nuestra plataforma. Una vez seleccionados los usuarios, también podemos descartar algunos, ya sea por grupos o usuarios específicos matriculados en nuestra plataforma. Luego, tenemos que completar los campos comunes a un correo electrónico. En primer lugar, el asunto y luego el mensaje como tal. Podemos aprovechar todas las herramientas de edición brindadas por la plataforma para escribir nuestro correo electrónico. En la parte inferior, podremos observar un espacio para juntar documentos para nuestros estudiantes en nuestro correo, ya sea PDF, archivos multimedia, siempre y cuando estos no superen el máximo de 20 megabytes registrados en la plataforma. Luego, podemos calendarizar el envío de nuestro correo en una fecha específica y decidir recibir una copia o no. Una vez nuestro mensaje ha sido descrito, solamente es necesario presionar el botón para hacer el envío y de esta manera todos los usuarios matriculados que hemos seleccionado recibirán este correo. Muchas gracias.